muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de fútbol manía hoy tenemos un día de lanzamiento un día de enseñaros una novedad y es por eso que hoy os traemos las nuevas predator tormentor vamos a hablar del diseño de qué modelo están inspiradas y vamos a hacer un pequeño repaso a todas las características así que venga chicos vamos a verlo y bueno como siempre vamos a empezar hablando del diseño que como veis en estas botas predomina el color azul o como denomina la marca alemana el color blue japan además incorpora detalles en color rojo y blanco y porque digo lo del color blue japan estas botas están inspiradas en el modelo predator manía que utilizaron algunos de los jugadores de la selección nipona durante el mundial de fútbol de 2002 en corea y japón además como veis estos colores están inspirados también en la primera equipación de la selección japonesa que como sabéis este año es anfitriona de las olimpiadas de tokio y adidas ha querido hacer un guiño a esta selección y ahora haciendo un resumen de los aspectos fundamentales de las predator hay que destacar que como veis presenta un look muy agresivo pensada para jugadores del centro del campo pero que además sean capaces de finalizar las jugadas como veis las características principales es que presentan un upper fabricado en material textil que adidas denomina prime it un material muy flexible y ligero que se va a adaptar perfectamente al toda la zona del empeine además el aspecto principal la principal novedad para este modelo es la tecnología demon skin estas pequeñas escamas que encontramos a lo largo de todo el upper que van a hacer que obtenga un grip un 10% mayor con el balón respecto al modelo anterior en cuanto a la suela encontramos que presenta una placa bífida es decir que está dividida en dos zonas cosa que nos permite aligerar el peso de la bota en cuanto a los tacos encontramos que tienen una forma semi cilíndrica cosa que nos va a ayudar tanto en la arrancada como en los giros y ya por último recordaros que estamos ante una edición limitada que sólo tendremos tiendas especialistas como es futbol manía y es por eso que en estos casos hay que recordar que se fabrican muy pocas unidades y que no se fabrican todas las gamas y es por eso que en este caso tendremos disponible la versión plus que es la que os enseñaba ahora que es la versión profesional sin cordones pero que también tendremos la versión profesional con cordones que es la gama punto 1 y también la gama punto 3 y ya por último os tengo que informar que no se ha fabricado para esta colección la versión de botas para niños pero tengo una buena noticia y es que adidas ha pensado en esto y ha fabricado todos los modelos a partir de la talla 36 y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos hecho un pequeño repaso de las nuevas adidas predator de la colección tormentor que recordaros que estarán disponibles a partir de mañana día 10 de marzo y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego está inspirado perdón este color no estas botas están inspiradas están inspiradas en las perdón que se me ha ido están inspirados también en la equipación perdón está a punto está a punto están inspiradas en el modelo predator manía que su mano no estaba mal no